Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, una Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo pudiera acercarme a él, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Y si tan solo tocaré el borde de su manto, levanta tus manos a Dios. Levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería, yo sé. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Sí, Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo tu amigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. Recibe a Dios. Recibe a Dios. sí. Recibe. Recibe. Él está aquí, él está aquí. Recibe. Oh sí, loco amigo, porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque de maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí Señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos Y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin Igual Jesús 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 Nombre sin Igual Jesús 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 Nombre sin Igual Jesús Amén ¡Aleluya! 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 Ahora yo quiero preguntarte hoy ¿Cuántos trajeron sus manos? ¡Aleluya! 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 ¿Cuántos trajeron sus manos? ¡Cuántos trajeron sus pies! ¿Cuántos trajeron todo su ser? ¡Haléluya! 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 Hay mucha gente que anda buscando el gozo en muchas partes Pero hoy quiero decirte que solamente Dios te puede dar esa clase de gozo que hoy vas a ver ¡Sólo Dios te puede llenar! ¡Sólo Dios te puede llenar! ¡Sólo Dios! ¡Sólo Dios! Di conmigo ¡Sólo Dios! 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 Cristo no está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, está vivo Levanto tu pasillo, Cristo no está muerto Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en Canadá, lo siento en Chile Lo siento en Costa Rica, lo siento en Panamá Lo siento en Honduras, lo siento en Argentina Lo siento en los estados, lo siento en Puerto Rico Lo siento en Guatemala, lo siento en todo mi ser ¡Hallelujah! 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 que no se embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien ser llenos de que? ser llenos de que? ser llenos de que? cantando entre vosotros salmos, himnos y cantos espirituales cuantos están felices el día de hoy? cuantos tienen gozo? el es el poderoso de Israel el poderoso de Israel su voz se oirá nadie lo detendrá al poderoso de Israel el es el poderoso de Israel que se oiga el poderoso de Israel su voz se oirá nadie lo detendrá al poderoso de Israel y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón como el que va con la fauna al monte de Jehová celebraremos su poder el es el poderoso de Israel su voz se oiga su voz su voz se oirá nadie lo detendrá al poderoso de Israel y los ojos de Israel y los ojos de los ciegos se abrirán ellos verán los oídos de los sordos oirán el cojo saltará con el arma danzará la lengua de los muros cantará porque es el poderoso de Israel el poderoso de Israel el poderoso de Israel el poderoso de Israel todo está preparado para la gran celebración a Jesús todo está preparado para la gran celebración a Jesús todos se preparan para ti una fiesta es una fiesta celebramos cantando con gozo en la presencia en la presencia del Señor una fiesta es una fiesta celebramos cantando con gozo en la presencia del Señor todo tu pueblo todo tu pueblo ha venido a gozarse hoy en tu presencia Jesús los reclados las voces los corazones se preparan para ti conmigo una fiesta es una fiesta celebramos cantando con gozo con gozo danzando en la presencia del Señor una fiesta es una fiesta es una fiesta celebramos cantando con gozo danzando en la presencia del Señor levanta tu grito de jubilá conmigo conmigo Cristo es mi fiesta Cristo es mi fiesta conmigo todo tu pueblo todo tu pueblo ha venido a gozarse hoy en tu presencia Jesús los reclados las voces los corazones se preparan para ti una fiesta es una fiesta es una fiesta celebramos cantando con gozo danzando en la presencia del Señor ¡Vamos! ¡A la hora! ¡Si tienes una fiesta! ¡Levanta tu grito de jubilá! ¡Una fiesta! es una fiesta es una fiesta celebramos cantando con gozo danzando en la presencia del Señor ¡Dilo! ¡Una fiesta! ¡Eh! es una fiesta celebramos cantando con gozo danzando en la presencia del Señor ¡Dilo! ¡Dilo! Y aunque no sienta nada aunque no tenga emoción la palabra de Dios nos enseña alabar al Señor ¡Una fiesta! ¡Eh! ¡Es una fiesta! Celebramos cantando con gozo Pensando en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo en la presencia de Dios Una fiesta al Señor Aleluya Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Oh si, el vive, aleluya fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba, no Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó Mi Salvador no está muerto, no, no, Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó Fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Que se oiga Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive A ver, en tus pies Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó Un grito de julio Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Dilo más fuerte Porque Cristo vive, alábanle con la guitarra Aleluya Los metales, alaben a Cristo Aleluya La percusión, alabando al Señor ¡Hey! ¡El vicepulga! ¡Yo vivo para Él! ¡Yo vivo para Él! ¡Yo vivo para Él! ¡Ahora es su tiempo! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Que te escuchen en todas las pasiones! ¡Dilo! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Údilo! ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Fuerte! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Levanta tu mano a la derecha! ¡Oclamale! ¡Cristo vive! 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 ¡Fuerte! ¡Cristo vive! 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 ¡Cristo Aleluya Señor Señor reconocemos esta noche Que sin esa cruz Señor del Calvario No estuviéramos parados en frente de ti esta noche Señor Señor queremos agradecerte en este momento Por todo el sacrificio que tú hiciste en la cruz Señor Y que tú no te bajaste de esa cruz Señor habiendo podido hacerlo La única razón de que no te bajaste de ahí Señor Fuimos nosotros Vernos aquí Señor reunidos Cambiados Señor por tu gracia Señor muchas gracias por esa sangre Porque no le das gracias con tus labios mi hermano Solo cierra tus ojos y olvídate de todo lo demás a tu alrededor Cierra tus ojos levanta tus manos Y dale gracias al Señor Gracias Señor Jesús Hoy queremos reconocerte Señor Oh gracias Jesús Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Consolado Te necesito Cada día más Duda y temor Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Sí Señor Dilo conmigo Dilo conmigo Hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolado Te necesito Cada día más Señor Te necesito Cada día más Dila y temor Oh 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 Duda y temor Oh 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 Aprovecha mi corazón Yo sé que Solo en ti Yo puedo vivir Sí Señor Solo en ti podemos vivir Señor Oh sí Levanta tus manos conmigo si quieres Digamos una vez más al Señor Hoy Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Oh sí Señor Consolador Dile Consolador Te necesito Cada día más Aleluya Duda y temor Acecha mi corazón Yo sé Yo sé que Solo en ti Yo puedo vivir Yo puedo vivir Levantemos nuestras manos al Señor Diciéndole solo en ti Señor Solo en ti Señor puedo vivir Oh sí Solo en ti quiero vivir Señor Dale gracias con tus labios Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Levanta tu voz Levanta tu voz Si, te necesito hoy Oh, gracias Señor, levanta tus manos un momento al Señor Y dile, yo te necesito Señor Gracias por ver el video Son esas cosas de la vida que piensas jamás llegarán Y cuando menos lo esperas te sorprenden Ninguno de nosotros está libre de caer en cualquier tentación Por eso te pido y te ruego, líbrame del mal Solo en Jesús La vida tiene sentido y toda cosa ayuda para ti Solo es Jesús ¿Quién puede darte la vida? Esperanza y libertad Nunca digas nunca porque ahora está En tu vida Entregar tu vida a Jesús Todo cambiará Nunca digas nunca porque siempre está De cambiar tu vida y entregar más tu corazón Si piensas que todo ha acabado y no tienes razón de ser Estás muy equivocado Solo hay salida Pues solo Él te conoce Sabe bien tu necesidad Deposita en Él tu confianza y Él hará Pues solo en Jesús La vida tiene sentido y toda cosa ayuda para ti Solo es Jesús ¿Quién puede darte la vida? Esperanza y libertad Nunca digas nunca porque ahora está De entregar tu vida a Jesús Y todo cambiará Nunca digas nunca porque siempre está De cambiar tu vida y entregar más tu corazón Nunca digas nunca porque ahora está De entregar tu vida a Jesús Y todo cambiará Nunca digas nunca porque ahora está De decirle al mundo entero Yo soy solo de Jesús ¡Vamos! Que aún está en tu vida, a te entregar tu vida, Jesús, y todo cambiará, nunca digas nunca, porque siempre estás sin vida, a te cambiar tu vida y entregar más tu corazón, nunca digas nunca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo puedo entender. O que el viento en sus alas te lleve. No lo puedo entender. No. No. Pero está en mí. No. 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 No lo puedo entender. No. 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 Con un sello clavado en tu pecho, que te da el calor de su techo Que te busca y te llena de besos, algo así es su amor Loco por mí, solo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Que loco amor, intenso amor de mi Señor Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, intenso amor, fuerza mayor sobre mí Vamos a cantar la palabra esta noche Vamos a cantar la palabra esta noche A ver, con sus palmas ¡Vamos! Uh, yeah Cantar conmigo Cantar a Dios, cántico nuevo Cantar a Dios, toda la tierra Cantar a Dios, bendecir su nombre Anuncia de día en día, su salvación Porque grande, porque grande, porque grande es Jehová Que grande es Jehová Porque grande es Jehová Que grande es Jehová Alabanza, yeah Dada Jehová Dada Jehová Dada Jehová, la gloria y el poder Y dada Jehová, la honra a su nombre Adorada Jehová, en su santidad Temerle toda la tierra Dada Jehová Dada Jehová, la gloria y el poder Dada Jehová, la gloria y el poder Adorada Jehová, en su santidad Decir entre las naciones Jehová reina ¡Hey! Cantar a Dios, cántico nuevo Cantar a Dios, toda la tierra Cantar a Dios, bendecir su nombre Anuncia de día en día, su salvación Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Alabanza, yeah Sí ¡Habráte conmigo! Dada Jehová, la gloria Dada Jehová, la gloria y el poder Y dada Jehová, la honra a su nombre Adorada Jehová, en su santidad Temerle toda la tierra ¡Hey! Dada Jehová, la gloria y el poder Y dada Jehová, la honra a su nombre Adorada Jehová, en su santidad Decir entre las naciones ¡Habráte conmigo! Dada Jehová, la gloria y el poder Y dada Jehová, la honra a su nombre Adorada Jehová, en su santidad Temerle toda la tierra Dada Jehová, la gloria y el poder Y dada Jehová, la honra a su nombre Adorada Jehová, en su santidad Decir entre las naciones Dada Jehová, la gloria y el poder Y dada Jehová, la gloria y el poder Y dada Jehová, la honra a su nombre Adorada Jehová, en su santidad Destino entre las naciones ¡Como el reina! ¡Como el reina! ¡El reina! ¡Si el reina, dale un fuerte grito de júbilo! ¡Aleluya! Ahora di conmigo Tu mano me sostiene Repítelo, tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¿Cuánto lo creen? ¡Como el reina! ¡Si! Ahora dilo conmigo ¡Si! Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¡Dilo conmigo! Vivo solo para Cristo Vivo solo para Cristo Y nadie más Solo en Jesús Yo encontré la paz Él me llena de su espíritu Tu espíritu de amor Yo siempre cantaré Soy más que vencedor ¡Dilo conmigo! 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 Tu espíritu me alienta y siempre en victoria Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta y siempre en victoria Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta y siempre en victoria Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta, y siempre en victoria ¿Cuánto lo crees? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tú me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria La última vez, dilo Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tú me llevarás Oh si Tu mano me sostiene Siempre Aleluya